¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una sonrisa! ¡Gracias! ¡Ya no puedo subir! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Nani! ¡Hola, Nani! ¡Hola, Nani! ¡Hola, Nani! Son mis hijos Ana Paula y Santiago, esposa de la vida. ¡Chao, chao! ¡No te he olvidado de un hombre creyendo adorado! ¡No te he olvidado de un hombre creyendo y te he olvidado de la joven amados! y hemos callado a su fuerza y hemos callado a su fuerza y es un sobrante patrón y es un sobrante patrón de rases y es un sobrante patrón que la gente hace y es un sobrante patrón que hable que es una gana y el barco Música 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 ¡Pas que enero rico! ¡Foto, foto! ¡Que clase de rico! ¡Que clase de rico! Mi amor es el fin de la alma Que yo aparte de tanta violación ¡Foto, foto! Empiezo a perder la cara, empiezo a te esperar Cuando tú estabas conmigo, la luna brilla más más Y ahora ella es mi vecino, que me amarga soledad La patrugada, me sorprende en mi vencedor